¡Y así comienza señores! ¡Muy buenas noches! ¡Ecuador entero entero! Diez y media arranca la diversión, lo que te mantiene despierto, te hace llegar a la escuela con ojeras, al trabajo, con tema de conversación y a los almuerzos familiares también. Señores, gracias por su sintonía, gracias por convertirnos en líderes todas las noches, ¡Ecuador! Y así, llenándonos de fuerza, una noche más tenemos a los... ¡Eso! ¡Eso! Y de este lado, sí, como que me faltan algunos aquí. A ver, espérate. A ver, a ver, quédate quietico, ¿vos por qué estás así tan feliz? A ver, no me le rayen la carrocería. ¡Tres, dos, uno! ¡Fantástico! ¡Y así comienza Belén en la competencia, señores! ¡Una noche más! ¡Una noche llena de mucha adrenalina, de mucha tensión, mucho nerviosismo! ¡Y competencia! ¡Y también! ¡También! ¡Mientras mi querido sonista me da más retorno! ¡Hoy! ¡Tendremos el ingreso... ...de un nuevo... ...participante a la competencia! ¡Hoy! ¡Ya está ahí, míralo! ¡Esos zapatos, la verdad! ¿Quién será? ¿Será? ¡Oveja con lipo, no? ¡Se preguntarán! ¿Cómo así? ¿Ingresa alguien nuevo, no? Bueno, ahí les va. Este martes... ...que venimos a trabajar... ...uno de los participantes... ...no llegó. ...durante varias semanas... ...se le preguntó a él... ...si... ...quería... ...si estaba... ...dispuesto a abandonar la competencia... ...puesto que ese rumor había llegado a los pasillos del canal. Hasta el día viernes... ...hasta el día viernes... ...12 de la noche... ...todo estaba perfecto... ...me consta. Yo... ...personalmente le hice la pregunta... ...y le dije... ...es verdad que te vas a ir... ...no... ...no... ...puso la mano casi que encima del queso... ...manaba y dijo... ...yo no me voy... ...te lo juro... ...te juro, así fue... ...me extrañó... ...un participante que estuvo con nosotros 10 meses... ...eh... ...que se vaya de esa manera, ¿no? ...es un canal que le abrió las puertas... ...se las abrió... ...cuando se las habían... ...cerrado por otros lados... ...eh... ...y la verdad pues... ...personalmente... ...es una persona que le tenemos cariño... ...como le tenemos cariño a todos los chicos... ...aquí... ...y a veces duele, ¿no? ...cuando las personas no son frontales... ...no son directas... ...no son sinceras... ...no es un pecado... ...quererse ir a otro lugar... ...si tú te sientes cómodo... ...está bien... ...creo que nosotros... ...tratamos... ...eh... ...con los recursos que tenemos en este canal... ...de hacer sentir a cada uno... ...no como un participante... ...sino como un miembro de esta familia... ...ese es el trato que se les da... ...desde el trato que tiene nuestra productora... ...los asistentes... ...los tramoyas... ...me incluyo... ...creo que todos trabajamos como una familia... ...se apagan las cámaras... ...vamos a comer... ...y es así como se hace... ...pero bueno... ...yo creo que ya entendimos la situación... ...pero... ...el problema es cuando también te vas... ...y no simplemente no avisas... ...sino que como dicen... ...vulgarmente por ahí... ...vas echando lo que botas... ...en el camino... ...no... ...tratar de ensuciar... ...no... ...tratar de ensuciar... ...la imagen... ...de un programa... ...con cosas que se publican después por internet... ...tratando de... ...de limpiar la imagen... ...supongo... ...eh... ...pues creo que es bastante injusto... ...no... ...injusto para la producción... ...que hace este trabajo... ...para los chicos que están aquí... ...porque... ...están casi que diciéndoles... ...pues son unos mentirosos... ...hacen cualquier cosa que no... ...y todo esto... ...es referente justamente a... ...a... ...a Roger... ...¿no? ... ...Roger G... ...Nathalie se sintió afectada... ...porque... ...ni tú... ...conocías... ...este... ...la decisión... ...no la conocías... ...y lo hiciste público a través de internet... ...en un mensaje también diciendo que... ...decidiste... ...escribirlo a través de tus cuentas sociales... ...de tus redes sociales... ...puesto que ni siquiera las llamadas quería contestar... ...te sentiste ofendida... ...te sentiste ofuscada... ...te sentiste mal... ...burlada hasta cierto punto... ...podemos ver la graficación en este momento por favor... ...ahí lo estamos viendo... ...una vez más... ...soy la última en enterarme... ...de tus cosas... ...me decepcionaste tanto... ...jugaste conmigo... ...no te creo nada hoy... ...hoy... ...ah no... ...no estoy decidido... ...perdón... ...hoy se cierra un capítulo... ...para mí... ...te vas sin decirme nada... ...y mucho menos... ...sin despedirte... ...adiós... ...para siempre... ...y ahí hay uno más... ...lo último que te voy a decir... ...y si te posteo... ...es porque no atiendes a mis llamadas... ...voy a quererme... ...para que me quieran... ...adiós... ...y le haces mención... ...bueno Natalie... ...está todo dicho... ...fueron aparte 10 meses que estuvieron compartiendo... ...que estuvieron compartiendo los chicos... ...si hay algo más que tengas que decir... ...lo puedes decir... ...ahora... ...en este momento... ...cada uno tendrá sus razones... ...para hacer las cosas... ...¿no? ...de la manera que uno crea que... ...que es la correcta... ...yo creo que él tal vez pensó que era la correcta... ...cuando uno recién empieza en la televisión... ...a veces hace malas jugadas... ...cuando se cambia... ...tiene miedo... ...pero bueno... ...ni siquiera confío en ti... ...por lo que entiendo... ...eh... ...buenas noches... ...eh... ...lo que pasa es que... ...bueno para mí ha sido difícil... ...todo este... ...este... ...esta semana... ...más que todo... ...porque... ...algo que pensaba que era mío... ...que era parte de mi vida... ...el hombre de mi vida... ...me decepcionó totalmente... ...como lo dije en el mensaje... ...lo publiqué... ...porque es así... ...porque... ...yo no sabía que él iba a renunciar... ...yo no sabía que él se iba a ir a otro lado... ...y... ...por último... ...lo hubiera entendido... ...si me lo hubiera dicho... ...lo que dije en el mensaje... ...pues la verdad... ...me traicionó... ...y creo que no solo a mí... ...me traicionó a muchas personas... ...al hacer de... ...al no decirnos nada... ...y... ...la verdad es que... ...yo sentí... ...yo sentí que... ...que nunca... ...no sé... ...mira... ...hubo un comentario que él lo dijo... ...cuando yo subí la imagen... ...que para él... ...era show... ...todo lo que había pasado... ...pisa para ti era... ...para mí no... ...para mí fue entregarte mi vida entera... ...fue presentarte con mis padres... ...nos casamos simbólicamente... ...y si para ti eso fue show... ...llevarte a mi casa... ...que te presenta toda mi familia... ...que todo el mundo sepa... ...que todo el Ecuador... ...amarrarme contigo... ...delante del todo el Ecuador... ...para mí no fue un show... ...para mí fue... ...en serio... ...si tú... ...el día de hoy... ...no me escribiste... ...no me dijiste nada... ...tendrás tus razones... ...y te las entiendo... ...en algún momento las comprenderé... ...pero no juegues más conmigo... ...yo puse una publicación porque... ...esto no va más... ...porque tú me bloqueaste... ...sin motivo... ...del WhatsApp... ...no me contestas mis llamadas... ...por último hasta apagaste el teléfono... ...pero sorpresa... ...cuando te publiqué... ...ahí sí lo viste... ...ahí sí te dolió... ...y ahí sí respondiste... ...para mí... ...lo tuyo conmigo quizás todo fue... ...quizás un pasatiempo para mí... ...lo que tú para mí significaste... ...mi vida entera... ...la mitad de mi corazón... ...que te la entregué... ...y que todos mis compañeros supieron... ...y que lo que más me afecta... ...es que todos me decían... ...¿qué pasó? ...o sea... ...yo tenía que ser la primera en saberlo... ...por último... ...pero no lo supe... ...traicionaste... ...nos traicionaste... ...y no tienes ni idea... ...del dolor que estoy sintiendo... ...yo no sé llegar a mi casa... ...y decirle a mi mamá... ...yo sé qué decirle... ...ya... ...lo único que sé... ...es que... ...como toda mi gente me ha apoyado... ...y es verdad... ...tienen toda la razón... ...tengo que empezar a quererme... ...yo misma... ...para que otra persona me pueda querer... ...tú... ...nunca me quisiste... ...y eso está dicho... ...está hecho... ...y se demuestran... ...con todas las publicaciones... ...y con todas las palabras... ...que has hecho... ...que has dicho... ...el amor no puede morir... ...de la noche a la mañana... ...pero... ...con lo que acabas de hacer... ...creo que mataste el 70%... ...y la verdad es que... ...me decepcionaste totalmente... ...y yo... ...no quiero saber nada de ti... ...y aunque mi vida siga y siga... ...muy bien... ...eso es lo que escuchamos... ...y quiero preguntarle por ejemplo... ...a un... ...namá Ferpinkai... ...tú has vivido este programa... ...te has casado en este programa... ...no... ...con el hombre que amas... ...tú no te casaste por show... ...no... ...y creo que tú viviste esta relación... ...y sí, tal vez... ...todos le dicen... ...el show business... ...es el negocio... ...el entretenimiento... ...pero es tal vez hacer públicas... ...nuestras vidas... ...algunos lo decían así... ...otros no lo decimos así... ...es decisión de cada uno... ...en tu caso... ...¿qué puedes opinar? Sabes que a mí me da muchísima pena... ...todo lo que está pasando... ...porque... ...tengo la oportunidad de ahora... ...ser amiga de Natalie... ...y he vivido con ella... ...toda esta semana... ...que ella ha estado mal... ...eh... ...me da pena por Roger... ...porque... ...simplemente... ...él queda... ...como que no es un caballero... ...porque una persona... ...leal... ...no hace eso... ...en primer lugar... ...en segundo lugar... ...él para salvar su pellejo... ...y para seguir tal vez... ...con sus conquistas... ...no tuvo más que decir... ...que Natalie fue un show... ...y no se lo voy a permitir... ...no solo porque Natalie es mi amiga... ...sino porque... ...nos está involucrando... ...a todos... ...como programa... ...nos afecta a todos... ...no podemos jugar... ...con un público... ...con el corazón... ...con la credibilidad... ...de la gente que está en casa... ...somos muchos los antiguos... ...son pocos los nuevos... ...y todos... ...hemos vivido... ...muchas cosas aquí... ...cuando yo me casé... ...la gente pensaba que era un show... ...porque nosotros... ...de la noche a la mañana regresamos... ...pero no... ...todo lo que pasa aquí... ...todo lo que vivimos aquí... ...es real... ...las lágrimas que vota Natalie... ...son real... ...llora con el corazón... ...por un cobarde que se fue... ...bueno... ...yo creo que... ...hasta aquí vamos... ...con este tema... ...como siempre lo digo... ...aquí cerramos este libro... ...yo de corazón siempre le digo... ...al igual que siempre he dicho... ...a cada una de las cosas... ...un consejo para crecer... ...cada una tendrá su oportunidad... ...le di mi opinión cuando él me la pidió... ...le mando bendiciones... ...le mando los mejores deseos... ...al igual que se los he mandado... ...a todos los chicos... ...la televisión es así... ...hoy estamos aquí... ...mañana estamos allá... ...y pasado tal vez no estemos en ningún lado... ...pero bueno... ...los Vengadores... ...están aquí... ...ahora... ...y necesitan un refuerzo...